La dictadura ha continuado extendiendo su política de confiscaciones ilegales y extorsión económica, no solamente contra los perseguidos políticos, sino también contra sus familiares y contra ciudadanos que ni siquiera están mencionados en la lista de sus decretos confiscatorios, que también son ilegales. Estas acciones policiales, como las que se ejecutaron esta semana contra los propietarios del condominio Farallón de Sotavento y el Hotel Casa Blanca en San Juan del Sur, o la extorsión económica contra la empresa Pastelería Margarita en Managua, forman parte de la venganza política y la corrupción económica que sostiene al régimen en el poder. En primer lugar, porque el artículo 44 de la Constitución Política de la República prohíbe de forma taxativa la confiscación de bienes. En consecuencia, los decretos confiscatorios y las resoluciones que el régimen ha emitido como un acto de venganza para confiscar los bienes de los 222 expresos políticos y los 94 ciudadanos que han sido despojados de su nacionalidad, son también ilegales e inconstitucionales. Y ahora el régimen no solo está aplicando esta política confiscatoria contra los perseguidos políticos, sino también contra sus familiares y contra ciudadanos que ni siquiera están incluidos en estos ilegales decretos confiscatorios. Y además los mecanismos de extorsión económica que se ejecutan a través de la Dirección General de Ingresos, las alcaldías y la Dirección General de Aduanas se aplican de forma generalizada contra grandes y medianas y pequeñas empresas a las que se les imponen multas y reparos para negociar el pago de coimas millonarias. Por todas estas razones y porque en Nicaragua la seguridad jurídica y el Estado de Derecho han sido sustituidas por la voracidad sin límites para el enriquecimiento de la cúpula familiar en el poder, sus testaferros y socios. Es que el régimen de Daniel Ortega ha colocado a Nicaragua entre los países más corruptos del mundo, como lo demuestra el Índice de Transparencia Internacional que se ha presentado esta semana. De manera que la persecución política no solamente es un crimen contra los que cuestionan al régimen y demandan justicia, libertad y elecciones libres. También es un mecanismo encubierto de corrupción que afecta a todos los ciudadanos y por lo tanto debe ser denunciado por todos y por los mismos servidores públicos, civiles y militares que también son víctimas de la corrupción.